El Dr. Pronsato presenta su tercer libro. El anterior justamente se llamaba El viaje fantástico, que era todo el viaje desde la concepción o fecundación hasta el nacimiento de un niño. Todo lo que pasa que un poco había sido descuidado y sobre todo con una visión especial que él tiene de hacer un análisis crítico de las costumbres buenas y malas. Entonces, revisar un poco lo que hacemos habitualmente. Acá hace más o menos lo mismo. El viaje fascinante es desde el nacimiento, es el estudio de un pediatra neonatólogo, desde el nacimiento hasta que el adolescente se independiza o pretende independizarse, termina su adolescencia. Todo lo que está pasando, por supuesto, tomando aquellos aspectos donde uno tiene que reflexionar de lo que estamos haciendo con nuestra infancia, con nuestra niñez, con nuestra adolescencia. Doctor, a raíz de todo lo que ha pasado, de lo que hemos vivenciado prácticamente estos últimos dos años, más que importante, un momento de reflexión así, ¿no? Sí. Quizás esto es un libro que se aplica antes, durante o después de la pandemia. Porque los problemas, en cierta forma, se acentúan, disminuyen, mejoran, pero los problemas son más o menos lo mismo. El problema de las pantallas, de la edición a las pantallas, por ejemplo, la importancia de la lectura, de impulsar la lectura de los niños, el cuidado del oro blanco, que dice el doctor, que es la lactancia materna. Hay muchos aspectos que uno tiene que reflexionar y esto es la importancia que tiene. Para mí ha sido un honor que un destacado pediatra y escritor como es Fronsato se haya acordado de un médico de acá del interior de la falda para que escribe el prólogo. Doctor, ¿esto ha abierto a todo público? Obviamente, imagino que la invitación a profesionales también a que se acerquen y a compartir con el doctor, pero ha abierto a todo público. Los primeros en invitarlos han sido los profesionales. He invitado a los colegios, he invitado al Rotary, he invitado a los centros vecinales. He invitado a todos porque creo que nadie está exento. Entonces, todos los docentes, los médicos y la gente de los que están en las guarderías, en los jardines de infantes, han sido también los que tengo acceso yo y los medios de comunicación para llenar el espacio que falta. Creemos que puede ser un buen momento, todo solamente para leer y comprar un libro que va a ser importante, sino para reflexionar en conjunto sobre algunas prácticas. En eso, el doctor es claro, el doctor Prozato es muy claro, induce a que uno piense, reflexione, medite sobre algunas prácticas que en este momento son problemáticas. Vamos a reiterar la invitación para este sábado. Sábado a las 11 de la mañana, en escala, entrada libre, la municipalidad nos ha dado una mano para este evento, que es una cosa que agradecemos enormemente, sobre todo a Ana Elizondo y a Luciana Pacha, que nos abrieron la puerta a esta posibilidad. Y bueno, están todos invitados, nos gustaría mucho que se debata este momento tan importante de la infancia argentina.